Pero si quieres frío, también. Te tomo, te tomo, ¿verdad? Ah, bueno. Pero ahorita vamos a... Vamos a ponerle... Es que tenía ese hombre. Ah, ok, ok. Pero ahorita, espérame. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Cómo conseguimos? Yo soy la reina de reina Y soy de Nézco, Lima Y yo soy la reina de reina Y soy de Nézco, Lima Y yo soy la reina de reina Desde que llevan perico Y la gaviosa de las paredes No les saca ni peligro Gran línea de San Isidro He cruzado más de aquí El perro nunca me ladra Soy de Nézco, 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 Nézco. Y yo soy de Nézco, 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 Nézco. Aunque me diste perdida Algunos de mis amigos De la gorra de mi pelo Quieren saber el motivo Y yo soy de Nézco, 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 Nézco Ya con ese hay venido Yo soy la reina de reina Pero ninguno se agude Y suspire con tristeza Que por aviéndete un poste De la que traigo en mi trenesal ¡Vamos a la gaviosa! ¡Hasta la gaviosa! ¡Hasta la gaviosa!